Es el EMC, Anker AA Dice que de mi se va a olvidar Pero con su novio un ex No puede superar Me perdiste bebé Ya no confío en nadie Y no me dejo querer Me perdiste bebé Ya no confío en nadie Y no me dejo querer Y se amarga la vida Que no tienes conmigo Y lo siento baby Pero mi deseo no iba contigo Y ahora estoy más feliz Me la vivo así Y no importa que hables de mí Y hago lo que sea Ahora me llamas a la que me pichea Eres un niger puta Ya no estamos juntos Y aún me peleas Me perdiste bebé Ya no confío en nadie Y no me dejo querer Me perdiste bebé Ya no confío en nadie Y no me dejo querer Hoy me siento triste Ya no me llamas igual Nuestra flama del amor Eso va apagando más Vas a extrañar el aroma de mi pecho Esos besos que no cualquiera te aplica Por lo menos hice todo lo que pude Traté que te quedaras Yo te amaba aunque lo dudes Pero hoy todo se acabó Ya no me pidas perdón Tu pendejo se cansó De andar mendigando amor Sé que nunca te fallé Y eso me queda muy claro Conmigo eras a colores Y hoy tu cielo está nublado Me perdiste bebé Ya no confío en nadie Y no me dejo querer Me perdiste bebé Ya no confío en nadie Y no me dejo querer Ya no confío en nadie Ya no confío en nadie Y 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 no confío en nadie Gracias.